Si vivir no existiera él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a él. Todo se lo debo a él, todo se lo debo a él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a él. Si mi aliento, él no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera en el centro, habría un vacío en mí. Y es que todo se lo debo a él. Todo se lo debo a él. Todo se lo debo a él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a él. Todo se lo debo a él. Todo se lo debo a él. Mi casa y mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a él. 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 Mi vida y mi sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a él. 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 Mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a él. Gracias por ver el video